¡Alexandri! 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 ¡Ul amor danse entrecadlui! ¡Je cuit d'appétit! Altén al... ¿Pinktote? Deceptar el PINKtote ¿No te gusta aquí? D-I-P TOTTE El eslogan No me provoques! Me está echando tus famélicos Imagínate, imagínate ¿Cómo dijiste que eres una J lesbica? Ah, soy un J lesbiano porque me gustan las mujeres Lo que es horrible ¡Bienvenido a VIP! VIP Está bien bonito ese nombre Realmente está padre porque puras personalidades VIP vienen a nuestro programa Rosa Todos deben de ser Todos deben de ser considerados VIP Exacto Es el programa Hetero friendly Más famoso de la web Por tener personas como tú Gracias Aquí para todos los machos Todos los que están ocultos Que ya no hay Ya no hay clóset Ya son VIP No, o si no salen del circo ¿Del circo también? ¿Por qué del circo? ¿Por qué del circo tú? ¿Cuántas payasas hay en la calle? Y todos te quieren hacer Tengo un personaje que se llama el Arlequín Que así se hace Pero es que esto cuenta puros chistes tontos Es lo que cuenta Oye Carlitos Más de 30 años En trayectoria Contando en actuación Más de 35 Yo creo ya 35 años Si contamos de forma ininterrumpida Yo empecé como Ya ininterrumpidamente Como a los 14 años por ahí 12 años Ya ininterrumpidamente Yo desde los dos años Fue cuando empecé a Actuar Actuar ¿Cuál fue tu primer trabajo? Fue un sketch Muy bonito Con un comediante Que se llamaba Chupamirto Para ustedes Son bien jóvenes No Activa Todas las tres Y todas las que nos suena Yo también No Fíjate que Este personaje de Chupamirto Era de una tira cómica Y es de donde toma la imagen Cantinflas Ah De hecho Todavía en algunos pueblitos Si tú ves a un comediante Que se anuncia El comediante de Chupamirto Cuando vas a ver Está vestido como Cantinflas Ah ok Lo que Cantinflas le agrega A este personaje No es como en la película Así romántico Que está muy bonita Pero no Nació así Es la gabardina Eso lo agrega Cantinflas La gabardina Pero el pantaloncito Caído a media pompa El zapatito al revés Eso Es de ese personaje Y este actor Este comediante Este Era cómico Y hacía un sketch Que se llamaba La máquina rejuvenecedora Donde se suponía Que la máquina Lo hacía niño Ah Entonces yo era ese niño Que salía al final Mira Ay que bonitos recuerdos Oye Hablando de recuerdos Y de máquinas Ahorita estábamos viendo En el video Ah el de Jerry Lewis Que estabas con tu máquina Sí Ahí comentabas En ese video Que tu papá Intervino Si no Mi papá Hacía la imitación De Jerry Lewis Cuando Él era Comediante de carpas Precisamente Y entonces Jerry Lewis Era un comediante Que yo les recomiendo Muchos jóvenes Que lo vean Porque fue un comediante Que marcó época Uno de los pocos Si no es que El único comediante Que ha sido nominado Al premio nobel De la paz Ok Es el comediante Que inventó Los teletones Que ahora conocemos Son imitaciones Pensé que era De Don Francisco No No El que inventó Los teletones Fue Jerry Lewis Porque lo hizo Para contar dinero Para El estudio De la Esclerosis Múltiple Y entonces Y tu papá Mi papá Lo imitaba Mira En el show Hacía la imitación Va a hacer la imitación De un comediante Muy famoso Y hacía eso Y ahí Mira Lo estamos viendo Qué padre estuvo Ese Lo hace en una película Que se llama Un tonto Con suerte De la opción En español Y en inglés Es este El pase a perros Sería la opción Literal Pues te juro Que yo me reí Bastante Tienes que Checarlo En YouTube No Y acabo de sacar Otro Otro Pero con Otro sitio También una canción De una melodía De Jerry Si lo buscan Por ahí debe estar Se llama Errant Boy Así lo buscan O Carlos O sea lo rico De Errant Boy Oye Y abriste Abriste Este portal Este YouTube Si Apenas Porque como no le sé mucho A lo del internet Pero ya hay que Estoy pido de la ayuda Justo quería Tocar ese tema contigo Tienes 35 años Ya de trayectoria Como ves la comedia Hoy Porque digo Muchos Se dicen comedia Antes Y han nacido De las redes sociales Tú que si vienes De De carpa De carpa Mira las redes sociales Tienen un terrible Problema Actualmente Sobre todo en ciudades O en países como el nuestro Los jóvenes creen que Internet es Dios Y no es así En este país Por ejemplo Hasta hace dos años No sé si ahora ha subido algo El 10-15% De la población total Tenía acceso a internet En las ciudades El 50% Entonces de pronto Es engañoso Porque como vivimos en México Y casi cualquiera Te habla de internet Pensamos que es la panacea O que ahí ya la hicimos Y por otro lado Es brevísimo el internet O sea Yo no he visto A un solo Estando Pedro No he visto a ninguno Que haga más de 25 minutos seguidos Solo Si no Y tú Tus shows Por ejemplo Son de más de una hora y media Dos horas O sea Yo cuando ando cansadona Hacemos hora 40 Cuando muy O sea Cuando te viste Dijiste Hoy quiero Soy crudo O algo Pues es que no tomo Tengo ese gran problema No tomo No fumo No sé lo que sabe Una droga Tengo otros vicios Mucho más deportivos Todo lo contrario A Ruberlitz Imagínate Mita conmigo Y en 5 minutos Mira Así Mira Hasta entra todo Esta pendejuela Te vas a poner Son tan gratis Caliditos Copita Copita Carla Eduarda Rica Rica Carola Bien rica Rich Es difícil ser comediante Hoy en día No No porque Hay tanta difusión Yo creo que Eso te lo tendrían que contestar Los chavos Pero hay tanta difusión Que a mi Sabes que me sorprende Lo simple que se ha convertido Hola Yo soy fulano de tal Y soy Estoy traumado Si no es que Y con tu respeto Soy fulano de tal Y soy gay Que pedo con los taxes Y empiezan Y todos lo dan así Porque estando Pero Ya Tienen un tonito Y además Es leperada tras leperada Iba yo en la calle Y vi un taxi Y ahí estaba un güey Hijo de su Y dices Y el chiste Claro Claro Si En cambio Ahorita acaba de hacer un ejemplo maravilloso El maestro Tony Flores Sentadito Y se aventó Veinte minutos Y eso que estaba mal Se agota Y esos son maestros O sea A ver Hazme reír A mi en la capa me decían Si Si eres mal cómico Vas a decir Groserías O vas a jotear A ver Haz reír Sin jotear Y sin decir groserías Eso es muy cierto Por eso yo no lo sé No No Yo tengo Una experiencia muy padre Con el señor Ah Estaba A ver Estaba trabajando En un restaurante Muy fallido Desafortunadamente Y No sé Pasó Que teníamos que estar en las mesas Haz de cuenta Como ficheras Y estaba el show Y unos clientes Ahí con nosotros Oye Hazme reír Jajaja Pero O sea Nosotros así como de Si si ahorita Y no sé qué Y ya después el señor me dijo Aquí me respetas El show Me dio consejos Pero muy buenos Consejos que Que te ayudan Por ejemplo Yo algo que no hago Jamás Jamás Es que si yo voy a trabajar A algún lugar Irme a sentar a las mesas Porque siempre hay un compañero Que está trabajando Y ahora que Diosito Ya me da la oportunidad Que me conocen más Es Ah El autógrafo La foto No pasa Que me vaya O por allá O nos salimos del salón Pero hay que Si para no llevarte la cámara De Que muchos lo hacen De pronto O sea Llegan Les gusta llamar la atención No sabes que ahora me he enterado Que además está padrísimo Me encanta Y como admiro Que ahora el estandopero Hace su show Y entonces Yo trabajo en tal lugar Entonces me contratan Entre comillas Pero yo estandopero Tengo que llevar a 10 o 12 amigos Que pagan su cover Ah su cover Que pagan su cover Y no les tengo que A ver si les cargo O sea Los tengo que hacer reír A fuerza Y luego sabes que Vienen como 5 estandoperos seguidos Si no Tercer Hay lugares que te avientas 3 horas Y dices De las 3 horas Creo Si me sacas la risa Fue mucho Si no es bueno Esa es lo que entonces Iba un poco con la pregunta Que te había hecho ¿Cómo ves la comedia ahorita? O sea Porque ahorita ya comedia Se dice estandoperos O sea Para la gente Pero en televisión Pero tú que opinas Exactamente Ya no hay barra comedia Creo que la este Ya 6 años Que no se hace nada De comedia en la tele En la tele mexicana Está difícil Yo creo que Ahorita la comedia A nivel medios Está Muy este No sé Como se diga Subvaluada O sea La han devaluado Muchísimo Porque cualquiera Que dice 17 El otro le dice Un ejercicio Háganlo ustedes Me puse a ver Un programa de estandoperos Y pasó un chavo No, no, sí Porque hay unos que son muy buenos Sí Pero el ejercicio fue este Dije Voy a contar Cuantas groserías Dice Sin contar Güey Esa no la hago No la me conté Cuando yo En una rutina De 7 minutos Cuando llevaba 57 groserías Dejé de contar No No, no, no Entonces dices ¿Dónde está El talento? El talento, ¿no? ¿Dónde está Lo Lo Que además Lo más chistoso Es que usan chistes Que tienen Añísimos Y luego hasta se ofenden Porque dicen Porque dicen que son De ellos No Yo siempre he pensado Que la comedia Es este La comedia Como cualquier manifestación Del arte En el momento Que la La dices Ya no es tuya Claro Así de simple Pero además Hay un tipo De comedia fina Y eso También se ha perdido Y lo disfruto Mucho cuando Te he visto a ti En actuación También al señor Jorge Falcón Este hombre Nada más pone una cara Y ya me boté Pero lo has visto en vivo Sí Cuando hacemos las cosas en vivo Ahora yo te voy a decir una cosa Para mí nomás hay dos tipos de comedia La buena y la mala La buena te hace reír Y la mala no No te hace reír Entonces Digo porque yo por ejemplo Soy hiper fan de Polo Polo Claro Qué manera de decir Las groserías De Polo Polo Para hacer una grosería Tienes que tener el talento Y además En qué momento la ves Es como la sueltan En qué punto Exacto Cuando te dice Que estaba Dios despachando Y que tenía Su escritorio Y que llegaron los animales a hablar Y que no sé Entonces oyes que dice No y entonces Dios dijo Ah huevo No Vas a voltear la risa Pero no dijo La preparó perfectamente Para llegar ahí A caer No a su maestro O sea yo soy fan de comprarme Los discos Porque él es un Chistólogo Él cuenta chistes De una manera excepcional ¿A quién más admiras? A Mauricio Herrera Es otro Otro Que bárbaro Con cierto miedo No creo en la En la comedia Fina Alta Elegante Yo creo en la comedia Punto Me gusta mucho No la verdad es que me gusta mucho Obviamente soy hermano Entrañable Y nos queremos Las lavanderas De este No estoy partidario Mucho de su comedia Está bien Platanito ¿Platanito te gusta? Fíjate que Platanito tiene una virtud A mí Muy particular Y te voy a decir Porque no te Ahí está Pero para desayunar No Es que fíjate que Platanito tiene una cosa Muy inteligente La imagen es tan dulce Que el escucharlo decir Tanta grosería Es muy padre Te está dando Le da sentido A lo que está haciendo No es como si Yo tengo un personaje Que se llama Demosten Escabar El Ibapapadopoulos Que es tartamudo Y quiere ser locutor Entonces eso es muy simpático Dices O tengo un gallego Que es inventor ¿Sí me explicó? Entonces Ver a Platanito Que se maquilla Precioso Y de pronto Dice una Le peradototota Si veo su risa Que tiene O sea Me tobla de la risa Pero ahí no es trabajo Ver a la chupito Es toda una construcción Claro Ahí detrás No te subes a decir Le peradotototos Como si estuvieras Con tus cuates En la sala Y pretendiendo Que si no te entienden Es que los demás Son tontos No que tú seas malo Eso es lo que está triste Ahora Que ahora Es como Como He escuchado cosas Tantonas Como decir Stand up Es Hacer Comedia Sin personaje No Stand up Es estar de pie Sí Punto Hacer comedia Parado Yo la neta No soy muy fan Del stand up O sea No Yo prefiero Ya ver como un show Ve el stand up Americano Ve un día Un día Avientate A por ejemplo Déjame decirte Hay Richard Prior Hay videos De Richard Prior Haciendo stand up De hora y media Bueno Pero ya estamos hablando Que hay toda una construcción Entonces Sí Entonces regresamos Al otro tipo Al otro tipo de comedia Sí Pero hay chavitos En el que tú decías Que menos de cincuenta ¿Qué? De siete minutos Cincuenta groserías Y yo no lo tolero O sea Si soy abierto En ciertas cosas Sí, sí, sí Mucho Y mucho Pero Y bien sincero Y bien sincero Lo sé Pero Pero si me ha tocado Carlos Que estoy presente Y me tengo que chutar Tres, cuatro Huellas Hablando de groserías No te espantas Pero si tendrán sentido Exacto Oye Y en estos treinta y cinco años ¿Qué has sido Las mayores dificultades Que has tenido? Dos veces me despidieron De un lugar Por no decir groserías ¿De verdad? Sí, sí, sí Cuando yo empezaba A mí me enseñaron A mal cómico De pirada seca O jotería segura Así me decían Entonces yo tenía No digas groserías A ver demuestra Que es bueno Entonces un día fui a un lugar Este Estaba en la universidad Y la gente de verdad De caerse De la De la La sillita de la risa Y todo Y me esperaban Y un día salgo Y me dice El dueño Es que aquí El público quiere Pues algo más fuerte Le digo No Quieren reírse O sea Vinieron a reírse Claro No a ver cuántas Le esperaba sé decir Que los haga reírse Vienen a reírse Mejor lo dejamos Por otra ocasión Me dieron las gracias Y otro Cerraron el lugar Pero lo chistoso Fue que años después Te pidieron Oye No podrías Venir Voy a tener Mi aniversario Le dije Oye si voy Pero no digo groserías No sé No no Cómo crees Es que tú Me corriste una vez ¿Yo? Sí No te hagas pendejo Tú fuiste Ahí se aplicaba Este numerito De la máquina de escribir Y han visto Y han visto el de la guitarra Sí De la guitarra Es buenísimo Cuando yo llegué a Televisa Llegué Y me acuerdo Que después de como Tres semanas Que me iba súper bien Ya Ya me ponían Este Fui el único comediante Que tuvo un horario fijo En el ritmo de la noche Que sale todos los miércoles A las once Y que a veces estaba dos veces por semana Fui el único comediante que hizo Ahí están los numeritos Oye y hablando Hablando Cómo afrontaste esa parte Porque después de estar en Big Brother Yo te recuerdo perfectamente Mucha gente te criticaba Y todo el mundo se acabó Todo el mundo En algún Tuviste gente que te odiaba De pronto Decir Sí, claro Cómo afrontaste esto O cómo lo tomaste ¿En tu post me mato? No No, con amor No me lo crean Y piensen que soy cursi Mira El amor No Quizá no sea la mejor arma Pero siempre será el mejor escudo Ya ves Y eso es Eso es algo Muy especial A mí me llegó a suceder Cuando más consternado estaba Porque Porque yo fui salvajemente atacado Sí, claro Los medios Por unos intereses particulares que había Yo no tengo patrocinadores Yo soy mexicano Yo soy morenito Yo venía de De raíces orgullosamente Económicamente humildes Entonces yo era El pretexto para que otras personas Brincaran Brincaran, ¿no? Vamos a ponerlo porque Va a contrastar Va a contrastar Y ya le decimos Pero un día Cuando estaba muy triste Me detuve en un semáforo Y el cuate que limpiaba Los cristales Me dijo No te preocupes, carnal No les queremos Tú eres nuestro Mira qué belleza Y dije Eso es lo que Eso fue lo que Y el día de hoy El día de hoy Soy el que más programas Es un ritmo a la noche El que tiene siete programas De Digo, siete días a la semana El de más repeticiones En este club de comediantes En el canal Central Comedy Central Comedy Que más repeticiones tiene Una telenovela Y que sigues trabajando Diez años Acabo de competir Mi programa de radio Diez presentaciones En un millón dólar Creo que no lo ha hecho Ningún comediante Este Y no me importa Tanto eso Sino Y vengo hoy Aquí con ustedes Y las plazas que llena Ahí están los puntos Sí, claro Mil, tres mil Dos mil personas Y lo que decíamos Y nos hemos dado cuenta Muchos participantes De realities Lo que mencionaban Es que a veces Pues te usan Esto El reality En el que yo estuve El big brother Donde yo estuve Ahí están los números Fue el de más rating De todos Dime cuántos están vigentes De esos Que estuvimos ahí No, sí Sí, claro Yo si te digo ¿Cómo dices tú? Los numeritos Ahí están los numeritos Hablan Fue el que Hacía un programa De seis horas En hoy Fue el primero Que hizo El que hizo personajes Para estar en sus programas Fue ese video Y ahí están los videos Te digo No puedes decir mentiras Entonces No se trata de eso Se trata de De darle las gracias Al que me criticó Al que más fuerte me tiró Más lo bendije Y no soy ningún cristiano Ni muchos Soy pecador estándar Y este Sí, pero Pero sí le eché Muchas bendiciones Y me Me puse feliz Cuando le iba bien Muy feliz Cuando le iba bien Y agradecí Cuando me iba mal Porque es cuando Que nunca te va mal Cuando más aprendes La lección Porque la vida Ni siquiera ofrece La oportunidad De que te vaya mal Esa opción Esa opción No existe La inventamos nosotros Hay lecciones Que vaya forma de pensar Difíciles Pero siempre son lecciones Oye Carlos Y ahora ¿Dónde te vas a presentar Próximamente? Pues voy a Guadalajara El día 15 Unas tortas ahogadas Felicioso Vas a dar el grito Allí en Guadalajara Sí, yo quiero agarrar Unas tortas ahogadas Ahogadas de borrachas Las viejas Porque es una cosa muy buena Y además son buenas Para las uñas Las tortas ahogadas ¿Por qué? De las afilas en el baño Al otro día Ando haciendo Te digo de todo Ahorita traigo Un proyecto muy especial Por esto de agradecimiento Que te decía Yo espero que en cada show Pueda yo invitar A algún comediante nuevo O algún cantante Está Bebo López Está Mimito ¿Por qué? Hasta en comerciales De galletas sale Míralo Velo, velo Ay sí Porque se le Tiene cara de galleta Sí Tiene cara de galleta Va a mirar Va a mirar galletas Fíjate Más hermoso Más tolera Esa cosa Yo estaba chavito Qué chiste Y es que yo no sé Pocos chistes A ver dime Hay uno que me encanta Uno gay Iban dos así Caminando así Por la playa Y de pronto De allá para acá De aquí para allá Ven a un marinero Pero qué marinero Alto, fuerte Espaldas amplias Cintura breve Calzaba del 28 Así de zapatos Porque estaba pasando Y le dice Uy, qué onda Y Rubén y ya Uy ¿Qué pasa? Le dice Mimo, controla Y yo lo beso No, no a vestir Yo lo beso Lo beso, lo beso Y lo beso Pero Rubén Y lo beso Yo lo beso, lo beso, lo beso No, no estás así Me vi muy puñado No, no, no Está bien Estamos actuando Y se arranca Donde está el marinero Se le para Si se le quita Y te le dice Marinero Aquí está tu palmera Borracha de sol Y se voltea el marinero Y entre Sejarefa Y su abuelita Y mole Hasta por allá Va a dar las gotas Anda de palmera Recoge tus cocos Y vamos a la chica Y ese es de los primeros chistes Que yo contaba El otro día Yo iba Iba caminando Ya sabes Por la calle Que me chiflan Se una de bañil Y me dice Adiós Princesa Y dijo Ay Adiós Señor arquitecto Esto es bonito Oye Lo que nosotros Iba caminando Así Así Por la costera También Y de un hotel Le avientan Una tortuguita De esas De Japonesa Ay estúpido Avienteme a su madre Que le avientan Una caguama ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira esto Vamos a Le entra también Al pedo Oye La jotita esa Que va caminando Así que De frente Viene un Este Un militar alto Guapo Así Priotote Igual así Del 28 No sé No del 28 Ay Más Y así Va la jotita Así Espera nada más Mi cielo Ay 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 Me vas a acerca Adiós papacito Y el militar ¿Qué? ¿Qué me ves Joto? ¿Qué me ves? ¿Qué no ves las estrellas? Ay bueno Adiós mi cielo No hay mucho De Jotito Ay Uno muy bonito El que va Al cortólogo ¿El jotito? No Va al cortólogo Uno Es este Es como Ir al cortólogo Es como ir al dentista Algo así Lo tengo que revisar Sí Sí Pero es que esa es mi primera vez Bueno no importa Cómo quiere usted Así Puede ser enconchadito Aquí O de cubito supino Fíjate Que no quiere decir De apinacate Para los que no No Es así Nomás agachadito ¿Cómo no? Va a ser los pantalones Y los chones Y se los baja Y el doctor se pone su guante Se empieza a poner vaselina Y empieza Esto es algo profesional No hay que involucrar Las emociones No hay que excitarse No hay que ponerse cachondo Por mucho que Siente la situación Roberto Por favor te contraste Yo no me llamo Roberto Pero yo sí ¿Tú ya pasaste por eso? ¿Por esas visitas? Cada 15 días Vamos como al Yo siempre pido Una segunda opinión Oye Carlos Hay uno muy clásico Ese es viejísimo El del proctólogo Que revisa al gay Y que dice Ay más adentro No está bien así No Es muy viejo Ese chiste No es que somos De rabia de pará El doctor Venga que me reviste Oiga pero usted No tenía cita Ay pero es que es muy urgente Me siento muy mal Pero usted no tenía cita Ay por favor revísteme Revísteme porque No sé que tengo ¿Dónde? Allá Allá donde le plaza Bueno pues usted dice Que es urgente Sí Veamos Por favor Entonces agarra el doctor Y me chodea Y dice Ay no no Más adentro doctor Más a la derecha Más adentro Déjeme hacer dos No doctor Más adentro Por favor no Sin pena doctor Pero es que es algo Muy urgente Me siento una cosa rara Bueno a ver si Ay toda la mano Más adentro doctor Pero más adentro Ay si doctor Usted es inmune Porque me siento súper mal Y yo Más adentro Ay Ya siento algo Agárralo doctor Agárralo Ya siento algo Agárralo Sáquelo Y lo saca Y es un ramo de flores Se voltea a otro Happy birthday Happy birthday Muy viejo Claro Pero si tenemos un regalo Dígame usted Esperemos que te guste Y lo disfrutes Todas las mañanas Este es En En las noches En las noches también En las noches también Nos vas a tener En las tardes ¿Por qué no? Nos vas a besar en las tardes En las noches Bueno Ah bueno Que bonito Mira nomás Tu tacita VIP Y luego nos vemos en el café Un pequeño reconocimiento De parte de la producción Para ti Con mucho cariño Porque apreciamos tu trabajo Y el que nos hayas acompañado esta noche Y siempre será así Ojalá vayan al show Cuando tú nos digas Hacen aquí el concierto Porque el show que estoy haciendo ahorita En esta gira Pequeña gira que estamos haciendo De verdad Lo estrenamos en Acapulco Nos fue muy bien Está muy rock and rolero Ahí está ¿Está tu hijo Ramses? Fíjate que Ramses Ya está tocando la batería Qué bueno Y cae en la guitarra Entonces está Está muy padre Se puso muy muy padre el show Hicimos Soy el único que hace la imitación Del Chapo Guzmán Ok Sí Porque ya sabes Cuando haces el Chapo Siempre sale Ah ¿Qué tal te pidió? ¿Qué tal te pidió? Muy bien Para despedir Sí Te mandan saludos Mamirikiviri Te manda un beso Chabelo SWLW Y bla 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 También te Te mandan muchos besos Y saludos Gracias Que eres grande Que eres un gran comediante Te aman Bueno En fin Bendito Dios Y además Algo que yo digo ¿Se acuerdan que hubo No me acuerdo que Un día que hubo Una Una marcha Y que te vean Que en el Face Pusieras la bandera Ajá Sí, sí, sí Yo puse la mía Sí, sí, claro Muchos amigos muy lindos Me dijeron Pa, pa, pa Yo sigo pensando Que si todavía Observamos a las personas Por lo que les gusta Es tan absurdo Cuando decimos Es que el primer presidente Gay O el primer Es tan absurdo Como decir Un caballo habla Claro No manches Démonos cuenta Que el amor Es único y absoluto Y es para 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 Compartirlo No para Etiquetar Eso es muy cierto Muchas gracias Gracias querido Carlos Por estar con nosotros Tus redes sociales Carlos Eduardo Rico Ahí salgo en el Face Luego luego La más alta es la Y contesto siempre Personalmente Aunque me tarde Y Carlos Edu Rico Es el Twitter Yo tengo Twitter Los americanos Tienen Twitter Y los vingos Tienen Twitter Ah no son los ingleses Los británicos Yo tengo Twitter Twitter El pajarito El pajarito azul Tiene papá pitufo Será pitufo tú Pues muchas gracias Muchas gracias Carlos Y fue un honor No un gusto Quiero comentarte algo Dígame este cuadro Carlos Fíjate que este fin De semana Polo Rojas Un cantante Divino Que ya estuvo con nosotros Tuvo un evento Muy importante Un acontecimiento Importante Dentro de su show Que lo hizo En el Teatro Milán Resulta que Un chico Le pidió matrimonio A otro chico Que bárbaro Y vamos a ver Las imágenes En lo que Llega nuestro otro invitado Muchísimas gracias Carlos Por acompañarnos Y esta es tu casa Y siempre serás Bien recibido Y querido por la comunidad LGBT Y que siga la comedia Y que siga la comedia Por la comunidad Toda completa Todos somos uno Perverso Pues vamos Con este video De Polo Rojas Y nosotros regresamos aquí Los chicos Ya tengo los nombres Es Saúl Machorro Y Gabriel Rivas Muchas felicidades Y que su amor Sea para toda la vida Para toda la vida Vamos a ver el video O l'amortense Que la nuit J'ai plus d'appétit J'ai plus d'appétit Una gran serie de videos